El gobierno de Santander está en alerta naranja por disponibilidad de camas UCI, así lo ha dado a conocer el secretario de salud departamental Javier Villamizar Suárez. Tenemos una disponibilidad de 126 camas UCI entre COVID y no COVID. Bueno, desde el gobierno siempre Santander tenemos una preocupación por las UCI que se requieren en las provincias, en este caso la provincia de Guanetá, en la provincia comunera, en la provincia García Rovira y en la provincia de Yariguíes. Se hizo, está en trámite, unos proyectos de dotación de equipos biomédicos para adquisición de UCI, dotación de equipos para unas UCI, en este caso en García Rovira, para una ampliación de 7 UCI intensivas y 8 intermedias. En el municipio de Barranca Bermeja, especialmente en el Hospital Regional Matarana Medio, de 9 UCI intensivas y 11 intermedias. Y en el municipio del Socorro, en el Hospital Manuela Beltrán, para una capacidad de 23 camas UCI intensivas y 15 intermedias. Estos son los proyectos que estamos adelantando con el Ministerio de Salud. El gerente departamental de la estrategia COVID-19, Felipe González, en el departamento de Santander, ha dicho que la alerta naranja es una medida preventiva que precede la alerta roja y se declara cuando la ocupación de UCI en todos los hospitales se encuentra entre un 51% a un 74%. La alerta naranja es una medida preventiva que precede a la alerta roja y se declara cuando la ocupación de UCI en todos los hospitales se encuentra entre un 51% a un 74%. Eso lleva a seguir implementando unas restricciones parciales de diferentes sectores y, sobre todo, a plantear estrategias que no lleven a una capacidad total de la ocupación de UCI en todo el departamento. La alerta roja se podría declarar cuando la capacidad de las UCI en todo el departamento llegue a un 75% o supere esta cifra. González aseguró que en estos momentos se está tramitando ante el Ministerio de Salud y Protección Social MinSalud un proyecto de equipos biomédicos para la dotación de UCI en Santander.